En Chicago, cientos, quizá miles de estudiantes indocumentados podrán ahora enfocarse más en sus estudios y preocuparse menos por su estatus migratorio. La Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Chicago aprobó hoy una resolución que declara a sus 652 planteles como lugares seguros, libres de discriminación y acoso para alumnos indocumentados. Tengo muchos amigos que no tienen papeles y sé que son gente que quiere salir adelante y quieren estudiar. Maestros coinciden en que esto les quita un peso de encima a los estudiantes y los ayuda a concentrarse más en sus estudios. Me siento súper contento porque tenemos que pelearle al Trump de alguna manera u otra, así que si las escuelas nos están permitiendo eso, pues, ¿qué más regalo nos pueden dar? La resolución es una medida paralela al estatus de santuario de la ciudad de Chicago, el cual prohíbe que la policía y empleados municipales pregunten por la condición migratoria de personas. La ciudad también prohíbe que la policía colabore con las autoridades de migración con la excepción de casos criminales extremos. Me parece que es algo muy razonable para que la gente se sienta un poco más segura, pues, y nos sentamos más seguros, pues. La resolución, según organizaciones de ayuda para inmigrantes, es una protección más para los indocumentados. Porque es algo súper importante, siendo que los estudiantes latinos representamos 40% de las escuelas públicas. Recientemente, el alcalde de Chicago, Ram Emanuel, prometió implementar medidas de protección a indocumentados y a jóvenes beneficiados con la acción diferida conocida como DACA. La población estudiantil de las escuelas públicas de Chicago es de 318 mil estudiantes, el tercer distrito escolar de todo el país después de Los Ángeles y Nueva York. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.